Alerta Patriotas. Impactante. Mira esta noticia y cuéntame qué opinas. Mis amigos, Trump es víctima de una persecución jurídica que infringe la Constitución. El expresidente Donald Trump se enfrenta a un juicio político sin precedentes en la historia de Estados Unidos, acusado de incitar a lo acontecido el 6 de enero. Sin embargo, Mis Patriotas, su derecho a una defensa justa y efectiva, está siendo vulnerado por una campaña de intimidación y hostigamiento contra los abogados que podrían representarlo. La sexta enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza que en todos los procesos penales, el acusado gozará del derecho a contar con la asistencia de un abogado para su defensa 1. Este derecho es tan fundamental e importante que la Corte Suprema ha fallado que se aplica también en los tribunales estatales por la cláusula de debido proceso de la decimocuarta enmienda. Sin embargo, Trump ha tenido dificultades para encontrar un abogado de primer nivel que lo defienda en el juicio político, debido a las presiones y amenazas que han recibido varios letrados por parte de un grupo llamado 265 Project. Patriotas, el Proyecto 65, que tiene como objetivo impedir que cualquier abogado represente a Trump o a sus allegados. Este grupo ha llegado incluso a denunciar falsamente a algunos abogados que han defendido o asesorado a Trump en el pasado, como el profesor Alan Rochowicz, quien fue acusado por el simple hecho de haber sido asesor constitucional del expresidente. Esta situación recuerda al macartismo, la época en que los abogados que defendían a personas acusadas de ser un sistema social sin clases, eran atacados y marginados por la opinión pública y las autoridades. Incluso las organizaciones de defensa de los derechos civiles se negaban a intervenir en estos casos, por temor a perder prestigio y financiación. Hoy en día, parece que defender al titán, Donald Trump o a cualquiera relacionado con él es un acto de traición que merece el castigo y el ostracismo social. Esto es una grave ofensa del debido proceso y del Estado de Derecho, que se basa en el principio de John Adams, quien defendió a los soldados británicos acusados de la masacre de Boston, pese a ser impopular y arriesgado. Su actuación se convirtió en un símbolo del derecho a la defensa establecido en la Sexta Enmienda. Ese símbolo ahora, amigos, está en peligro por la persecución jurídica y política que sufre Trump y sus defensores. Patriotas, independientemente de lo que se piense del expresidente o de los cargos que se le imputan, todos los estadounidenses deberían permanecer unidos contra los intentos de intimidar a los abogados y disuadirlos de defender a clientes impopulares en virtud de la Sexta Enmienda. De lo contrario, se estaría socavando uno de los pilares fundamentales de la democracia y la justicia en Estados Unidos. Y es por eso y mucho más que necesitamos al expresidente Donald Trump de vuelta a la Casa Blanca. Y dime tú qué opinas. Dios los bendiga y los acompañe siempre. Que viva Trump 2024.